¿Qué? Hoy en la mañana vino a... Digo, vine. Digo, yo vine a limpiar el baño porque él estaba suciendo el azulejo. ¿Me creería? Habla. ¿Para qué? Está tan ciego de amor por ella que no me va a creer nada. Pero si aquí no hay nadie. Mira, señora, mejor vaya a meter las narices a su casa. Aquí solamente estoy yo. Si me besas, te prometo amor. No haces velada. Eres todo para mí. Cuánto te odio. Cuánto te llevo en mi sentido. Hola, y aparte, hoy Lola y yo vamos a jugar algo que nos gusta mucho hacer a las dos, ¿verdad, Lola? Sí. A mí no me gustan tanto esas cosas pero me agradas tú. No te creas, eso no puede ser. Aunque lo quisiera, no me queda. Lo más mínimo de fe. Tengo un nuevo remontelador. Sí, 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 esté bien. ¿Sin azúcar? Sí, por favor. ¿O no quieres que nos vea? Estoy segura de que mi mamá me habría dejado. Pero bueno, para esto tendría que vivir con ella en México. No aquí con mi papá. Pero yo todo lo que he comprado lo he hecho con tu consentimiento, papá. Además, no la saco del lugar donde la guardas desde hace un millón de años. Y al lado de él, el amor de mi vida. Por precio, perderte, Nora. Por favor, por favor, por favor, Pancho, compréndeme un poquito. ¿Qué pasó, abuelo? ¿Se te perdió tu nueva nieta y te acordaste de mí? No me dejó. Híjole, y si no quiero que vengas, ¿qué? Señorita, tengo una emergencia. Mi papá se muere. Con 4G LTE de Verizon Y mi arma secreta, el Droid Turbo de Motorola. Hoy vamos a acercarnos y el mundo será nuestro. Beyond dark and light. Beyond dusk and dawn. ¡In here, I'm the queen! No me pasa muy seguido. Bueno, nunca me ha pasado. ¿Y qué significa eso, eh? Ibas muy bien, Emilio. Tu escritura. ¿Y tu libro? Un escritor y una bailarina. Eso es romántico. De todos los nueve lords, Malvado fue el Puxtecatlán. ¿Qué? Pero hay una ola de hidratación. Dejando tu piel así de tersa y superhidratada. El resultado te sorprenderá. I guess that just goes to show you how easily people can be replaced at Starlight. Doesn't it, Erika? That's fair, Jedi. I can see why you would be mad. Just rip this frickin' face off. We'll step from there, work our way down. He'll talk, won't you, Carlitos? What's next? What's next is you tell us where the bones are. Someone to rule the world, right? Wouldn't you love a place next to her? She won't be. Trust me. She won't be. I am your queen. Monica. I thought we weren't allowed to discuss names. Think you know us? You don't. Well, you heard the kid. He's driving. I mean, I know that you're always saying that I'm crazy, but I just personally don't trust his building, which I think you need to keep an eye on her. I know. I know. I know. But what's her story? I wanted to do music in my own voice. My team freaked out. You see, they look at me like a product. I was gonna stay. She said, whatever you want, I want for you. Lights ignite the fire. Our flames are burning higher. So long as I get his eyes. You are so beautiful. I want to rip you open and see if you're ugly inside. What are you gonna do when I'm a star? I'm gonna be the queen. That other girl has never even barrel raced before. She's just a pageant girl. We may love our country, but we want something better for ourselves. The American dream has been taken away from us. The American dream has been taken away from me. These are your halo parachutes. Infrared cameras for seeing through walls. Compact hydrogen detonator. Scorpion Evo 3 with optical sights. Sorry. Sometimes you just gotta rip off the band-aid. Helps to get through the pain a bit quicker. I'm sure there's someone out there in the world who cares about you a great deal. You just don't know it yet. Katrina's always been with us. Just had a bunch of different names. This is who I am now. I've embraced it. We love the other people. We love the citadel. We want to take over a minute.